Vamos a conocer un poco más la historia. Adelante. Lucie Basigalupo y su actual pareja, Jorge Sousa, están pasando por un severo problema. Un inquilino que no quiere salir del departamento de su esposo. Vengo luchando ya desde hace un buen tiempo atrás por la devolución del departamento de mi esposo, Jorge Sousa. El señor que vive en este segundo piso ya tiene desde el 2006 viviendo en una propiedad al cual no le pertenece. Hemos estado en juicio por mucho tiempo y lamentablemente la justicia demora tanto. Esta propiedad lo compró Jorge Sousa con su expareja y ella lo tuvo en su poder durante algunos años. Esta propiedad, la señora Irene, la ex esposa de mi esposo, se la alquiló a su primo, hermano, sin ninguna autorización de mi esposo. Mi esposo nunca le importó, nunca le interesó, pero pasaron los años y la verdad que la propiedad le pertenecía a los dos. No solamente a una parte. Entonces, al mi esposo reclamar sus derechos como copropietario, se inició un juicio. Luego, ambos lograron una conciliación justa para evitarse problemas. La señora le cede el 50% sabiendo que había utilizado más de 15 años el departamento sin la autorización de mi esposo. Entonces, al cederle el 50% de las acciones del departamento a mi esposo, mi esposo pasa a ser el dueño absoluto de este departamento. El señor Reynoso, sabiendo eso, porque no es ni siquiera una persona desconocida, sino es primo hermano de la ex esposa, sabiendo que el departamento ya le pertenece a mi esposo, se ha negado a salir. Sin embargo, ella se lo alquiló a su primo Jorge Reynoso Rivas, que hasta ahora no quiere salir del departamento. La presente resolución ordenó que el demandado, así como todos los ocupantes del bien, cumplan con desocupar y restituir el bien. Pero ambos están pasando por una etapa complicada de salud y necesitan el departamento con urgencia. Ya que mi esposo se encuentra muy delicado de salud y él no puede trabajar. Tengo fibromialgia y yo no puedo recibir ahorita estrés, ni preocupaciones, ni mucho menos. Jorge de Sousa, esposo de Lucy, se ha quedado sorprendido con la noticia. Yo he vivido acá 40 años de mi vida, todos los vecinos me conocen a mí. ¿Podrán lograr que el inquilino salga del previo? El inquilino, señor Jorge, ¿lo conoce? Bueno, hay una buena vecina, nos va a apoyar y le va a pasar la voz, porque están tocando el timbre y no abren. Se encuentra aquí Lucy Basigalupo con su esposo y su abogado, el señor Israel Castillo, quien vienen a presentar de una vez y decirle, por favor, que desalojen a este inquilino precario. Señor Jorge. Tírelo, con fuerza, con fuerza. Ok, aquí una buena vecina nos está ayudando. Israel Castillo. La señora nos está... Sí. ¿Estamos cometiendo algún delito? Nos está pidiendo... Nos está autorizando. Bueno, estamos ingresando con el abogado Israel Castillo. Bueno, estamos tocando la puerta para poder comunicarle el tema de la resolución judicial, donde dice que declara fundado el desalojo para tomarle conocimiento. Yo como abogado en esta oportunidad, conociendo mis facultades, para saber cuándo va a desocupar el inmueble. Eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer hoy día en este caso. Bueno, hemos podido ingresar gracias a unos vecinos que nos han ayudado a ingresar. El señor presidente de los vecinos nos ha autorizado. Exactamente. El señor Jorge Luis Reynoso Díaz, ¿sabe lo que usted está cometiendo? Cometiendo un delito. Usted puede hacerse propietario de algo que no le pertenece, que sabe perfectamente que es de mi esposo. Ahora sí le puedo decir qué clase de sinvergüenza son ustedes. ¡Gracias!